Los presidentes que estuvieron allí, se les dijo que iba a hacerse un proceso de auditoría. Ese proceso de auditoría no se hizo, fue una farsa la auditoría que se montó. Entonces, y además, otras cosas que vienen al caso, que ya hablaremos mañana con más detalle. Allí es importante que los colombianos y toda nuestra América Latina conozcan la situación de las instituciones venezolanas. Porque muchas veces, decía el presidente del Congreso, de esto, yo fui presidente de la Cámara de Diputados, el más joven además de la historia de nuestra Venezuela, y lo digo con mucho orgullo, tenía 26 años, era presidente de la Cámara de Diputados, estaba en la posición aquí del amigo. Y escuchar que se diga, se va a abrir el Congreso para abrir todas las voces, esa no es la realidad de la Asamblea Nacional en Venezuela. Ustedes vieron qué pasó en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, que fue golpeado, bueno, tuvo una fractura, él no pudiera explicar a detalle, pero allí se le pretendió condicionar a los diputados el ejercicio de su derecho de palabra. Así funciona la Asamblea Nacional. Pero si usted se va al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia está prácticamente tomado por el Partido de Gobierno. Entonces, cuando usted siente que no encuentra la justicia, que las instituciones no funcionan, usted tiene que prender las alarmas que usted tiene. ¿Y las alarmas cuáles son hoy día? Las instancias internacionales, nuestros hermanos en los otros países. Porque la lucha por la democracia tiene que ser la lucha de todos. Y es importante que ustedes conozcan. Yo vengo aquí a Colombia a que se oiga la voz de millones de venezolanos. Porque además, y con esto termino, si algo puede tener claro el pueblo colombiano que pueda haberme. Yo hoy represento la mayoría de los venezolanos. Yo no vengo aquí en representación de un sector del país. Yo vengo y represento la mayoría.